Empiezan los segmentos de moda, son para disfrutar y compartir. Las distintas tendencias de Aruma están en la pantalla de Simplemente Corrientes, que de su colección de fiesta les muestra este diseño largo que lleva el sello de Didamaro, una línea exclusiva para los dos locales. Es de seda natural, en un estampado que combina blancos y negros. El bustier drapeado de buen escote presenta un delicado recamado de lentejuelitas. Para noches frescas, el abrigo se hace imprescindible y la torerita símil piel de mangas largas es un ítem indudable. En imágenes, otra torerita símil piel, en este caso de mangas tres cuartos, cuello mao y bordados de lentejuelitas. Lleva debajo un vestido strapless de microtool con bustier drapeado, marcando el talle, faja de satén dando un buen efecto de contratono. De su colección de moda urbana, Aruma presenta este conjunto de pantalón de vestir negro de la anilla tiro alto de corte Oxford, que se impone esta temporada. Va muy bien con la remera de lycra de mangas tres cuartos en tonalidad coral, muy sexy que deja la espalda al descubierto. Y lleva como prenda de abrigo una camperita forrada de eco cuero, clásica con recortes. En la última pasada, nuestra modelo, Ailén Saez, a quien agradecemos, desfila una pollera de gas aplizada, larga de gran vuelo, en un composé de lilas verdes, grises y negros. Se completa el conjunto con camperita corta de jean y remera básica negra. Les recordamos las dos direcciones de Aruma, Córdoba 821 en corrientes y peatonal Perón 199 en resistencia. Aruma, Córdoba 821 en corrientes y peatonal Perón 199 en resistencia.